Bueno, comenzó todo en noviembre del 19, así que el 9 de diciembre fue el primer día de diálisis. El doctor Bruno de la Clínica del Sur le diagnostica una insuficiencia renal crónica sin solución solamente, o sea, con el trasplante. Así que, bueno, por supuesto había que empezar a realizarlo urgente porque ya estaba muy adelantado, la sangre intoxicada, valores muy altos. Obviamente que fuimos a la Clínica del Sur con el doctor Bruno, el nefrólogo, después de valores que se habían sacado con máquina con la pediatra Mónica Fischer. Y así empezamos, al toque ahí nomás con diálisis y así todo el año. Bueno, tres veces por semana, cuatro horas por día y bueno, y ahí lo fueron acomodando, mejoró mucho los valores, la verdad le hizo muy bien la diálisis, pero mientras tanto se esperaba todo lo que era trasplante. ¿Ya se le había anticipado a ustedes de que iba a necesitar un trasplante de riñón? Sí, de una, de una, de una. Cuando fuimos al nefrólogo, cuando la pediatra nos pide que nos dirijamos a un nefrólogo, sí, de una, cuando dio los valores repitió, porque al ver los marcos es como que había cosas que no le cerraban y si bien había tenido como una descompostura y por eso fuimos a la pediatra, pero, y bueno, se repitió ecografía, se repitieron los laboratorios y el doctor me dijo, bueno, acá hay que hacer diálisis y cuanto podamos hacer trasplante. No hay otra solución porque los riñones no estaban funcionando. Eran los dos. Los dos, ninguno les funcionaba y ya hacía mucho tiempo, no sabemos bien de por qué y de cuándo exactamente. En este caso, cuando se habló de la primera vez trasplante, usted iba a ser la donante, digamos. Sí, sí, una de las primeras cosas que nos dijo el doctor, nos preguntó el doctor, es el papá, la mamá, tiene hermanos y yo le dije, bueno, no, el papá, la mamá y hermano más chiquito. Si no, si tenía un hermano mayor de 25 años, podía ser él. Por ahí hacen hincapié más en la edad, para que sea lo más cercano a la edad de él. Pero bueno, no, yo era la potencial dobernante porque hicimos histocompatibilidad y al tener el mismo grupo sanguíneo, ritmos casi idénticos y bueno, el riñón mío iba a ser para él. Y después, bueno, un poco como que se adelantó también el proceso, Flavia. Se adelantó, bueno, esto estaba, el doctor siempre nos dijo que, bueno, lo quería lo menos posible en diálisis y como la solución de él iba a ser el trasplante, definitivamente no había otro remedio. Estábamos a un fin de semana después de tantos trámites con la mutual y todo eso, si bien la mutual de una, las diálisis, todo bien, pero todas las demás autorizaciones para Córdoba, para la clínica Vélez Arfiel, que la elegimos entre los dos con el doctor, está el sanatorio Allende y la clínica Vélez Arfiel. Y la elegí yo, o sea, porque él me habló muy bien de los dos, de los dos. Así que, bueno, cuando quisimos acordar, estábamos a un fin de semana para que Marcos vaya a hacerse los estudios pretrasplante y empezamos con todo esto del tema del COVID. Pienso que tal vez todo esto se hubiera dado mucho antes, tal vez, por la edad que tiene él, iban a hacer más hincapié en prioridad, va. Pero, bueno, estábamos a un fin de semana y me avisaron de allá de Córdoba que no vayamos, porque, bueno, estaban cerrando mucho, estaban trabajando media máquina por el tema COVID cuando empezó. Así que eso nos atrasó mucho. Y así que seguimos con diálisis. Bueno, y ahí se fue haciendo un diálisis. Primero, no, nunca le costó. Las toleró siempre muy bien a los diálisis. Y, bueno, y aparte es un grupo hermoso, enfermeros, enfermeras, empezando por el doctor, que es el primero que me prometió tratarlo como un hijo, cuidarlo como un hijo y que se le dieran las cosas lo más rápido posible. Así que siempre el agradecimiento, obvio, y el aprecio que le llegamos a tener los dos. En agosto, recién, un huequito que se hicieron y nos llamaron para los estudios. Y con hisopado de por medio y todo eso, pero, bueno, eso porque, bueno, no dejamos de insistir. Entendimos que era por el bien de él que no fuéramos a Córdoba porque con toda esta movida de la pandemia. Pero en agosto se hicieron un huequito con un hisopado y todo eso, lo recibieron, hicieron los estudios pretrasplantes y a mí la distocompatibilidad. Así que, bueno, ahí nos explicaron todo. Hay entrevistas con psicólogos, entrevistas con asistentes sociales. Los médicos primero te explican cómo va a ser la operación, cómo va a ser conmigo, con él. De eso se tratan los estudios pretrasplantes. Entonces, entran a un lado, se sacan, le hacen ecografías, le hacen esto. Es un día, dos. Y después ahí siguió con unas diálisis porque, bueno, ahí ya iban a ir más o menos retomando. Hasta ahí, más o menos, hasta que hicimos el estudio pretrasplantes. Después, bueno, no sabría decirte cómo seguimos y cuando el 25 de noviembre tuvimos que era algo que yo no me lo esperaba. ¿Por qué? Porque yo estaba esperando que me llamaran a mí para hacerme mis estudios pretrasplantes. Yo ya tenía todo autorizado por la Mutual, que son cositas que por ahí van a auditoría y son más lerdas de autorizar. Pero, y el 25 de noviembre, que me acuerdo porque fue la fecha de Maradona, del fallecimiento de Maradona, nos fuimos a diálisis con él en ayunas porque nos avisan bien temprano, nos avisa el doctor que estaba en operativo de trasplante. Me sorprendió porque yo esperaba que me llamen a mí para hacerme los estudios y que por fin pongan fecha probable de cirugía para los dos. Me sorprendió, pero me empecé a acordar, entre tanta información, de que ellos me habían dicho que a él, una vez que se hiciera los estudios pretrasplantes, entraba a la lista de Incucay. Claro, estaba en la lista de espera. Entraba en la lista. Entonces, si salía algo, se armaba el mono y se tenía que ir. Entonces, bueno, nos fuimos, se fue en ayunas, él hizo diálisis normalmente porque teníamos que esperar que a ese donante joven, que era un buen donante, sacaran, porque había un riñón para uno primero, después el otro riñón y páncreas para otro. Pero si lo del páncreas no salía bien, perfectamente sacado y colocado y todo, si no salía bien, iba a quedar ese riñón suelto y le tocaba a Marco. Porque esa persona tenía que recibir sí o sí páncreas y riñón. Así que nos tuvimos ahí y él terminó diálisis y seguimos esperando ahí en el auto y el doctor todo el tiempo comunicándose con allá porque ellos hablan, la palabra es hablación. Es lerdo y aparte el páncreas lo querían sacar impecablemente para ese, bueno, esa persona que estaba esperando para recibir páncreas y riñón. Lo sacaron perfectamente, gracias a Dios, siempre digo yo, y esa persona recibió el páncreas y el riñón, por más que Marquitos se tuvo que volver a Maquenas sin esa oportunidad que tuvo la primera. Y bueno, y de ahí ya nos empezamos a acomodar de otra forma, dijimos, miércoles, esto es así, es diciendo y haciéndonos. Así que, bueno, y se dio la segunda operativa de trasplante el 5 de diciembre, el sábado 5 de diciembre, estábamos de sobremesa y me llama el doctor Bruno, que está Marco de nuevo, que nos vayamos. Le digo, bueno, en una hora, doctor, ¿cuánto antes? Así que en media hora, 40 minutos, entre que se cargan hasta y se comó, estábamos subiendo la ruta y nos fuimos. Y bueno, entró cerca de las 12 al quirófano, empezó el día 6 ya en quirófano, era el día de su cumpleaños, o sea que recibió el riñón del día de su cumpleaños y terminó la operación 2 y pico de la mañana y todo muy bien. ¿Fue un riñón o recibió los dos? No, es uno solo, los dos riñones de él quedan en el cuerpo, quedan y le ponen uno nuevo, es por adelante la cirugía, en la parte izquierda, adelante. ¿Y cómo está él hoy, Flavia? Bueno, estuvo un rebuy en un postoperatorio muy bueno, nervioso, por ahí se le levantaba la presión porque se ponía muy nervioso. El después que lo sacan de quirófano son 7 días de aislamiento, le llaman burbuja. No entra nadie más que un ratito de nosotros a verlo y la enfermera y los médicos, bueno. Pero bueno, hicieron, en estos chicos jóvenes había un chico de la misma edad casi de marco de Río Cuarto, en otra habitación de aislamiento. Y le había pasado más o menos lo mismo, que se le levantaba la presión, estaba nervioso. Entonces nos permitieron con todos los cuidados necesarios que nos diéramos una vuelta a los padres un poquito más seguidos, inclusive pasar la noche con ellos. Si no es aislamiento total, lo íbamos a poder ver por un ratito, una semana.